Terminó una nueva temporada de Gran Hermano, Telefe, donde Bautista Masche fue coronado como el gran ganador, con Emmanuel Vich en segundo lugar y Nicolás Groumin en tercero. La gala final, conducida por Santiago del Moro, dejó varios momentos memorables, desde la alfombra azul y los atuendos de gala de los ex-participantes hasta la gran victoria del uruguayo. Aquí un resumen de los cinco momentos más destacados de la final de Gran Hermano. Los logs de los participantes y panelistas Todos los ex-participantes de Gran Hermano, excepto los finalistas, desfilaron por la alfombra azul, al igual que los panelistas de El Debate. Bajo la conducción de Robertito y La Tora, los protagonistas mostraron sus atuendos y compartieron sus expectativas para la final. Darío bailó algunos pasos a pedido de los conductores, Virginia lució sus botas, Paloma cantó su canción favorita de Del Moro y Seferino Reato se animó a desfilar. Coty Romero se destacó con un look sexy y transparente, aunque poco apropiado para la fría noche de Buenos Aires. El consejo de Santiago del Moro para los finalistas En su primer contacto de la noche con los finalistas, el conductor les dio algunos consejos para la vida post-Gran Hermano. A partir de ahora, todos tienen un nombre, la gente los reconoce. Quédense con lo bueno de la casa. El juego termina y empieza la vida. Ahora depende de ustedes trabajar duro. Este es un consejo de alguien con más experiencia. Esta carrera no se construye en un boliche, sino trabajando. Aquí nadie te regala nada, les dijo Del Moro a Emma, Bauti y Nico, extendiendo el consejo a todos los participantes del Dialety. Ustedes ya lograron mucho. A mí me tomó veinte años llegar a esta casa, a Telefe. Ustedes lo hicieron en pocos meses, aprovechenlo. No gasten energía mirando al costado, los de afuera son de palo. La salida de Nicolás, que quedó en tercer puesto. Nico fue el primero en salir de la casa, obteniendo solo el 2% de los votos. Al conocer la decisión del público, recibió el apoyo y abrazo de Emma y Bauti. No lo puedo creer. Chao gran hermano, le dijo, siempre sonriente. Afuera, se emocionó al abrazarse con sus padres y luego tuvo un beso, algo frío, con flor regidor. Por su tercer puesto, Nico ganó una casa, o el equivalente en efectivo, 5 millones, una moto y cerveza gratis por un año. El triunfo de Bautista y la despedida de Emma. Minutos después de la medianoche, Del Moro, tras prolongar la expectativa con el sobre, anunció que el uruguayo era el ganador de la edición 2023-24 de Gran Hermano. Bauti ganó más de 71 millones de pesos, una casa, una moto y cerveza gratis por un año. Emma también obtuvo una casa, o su equivalente en efectivo, 10 millones, una moto y cerveza por un año. Bauti, sos el gran campeón, le dijo el conductor. Bauti recibió la noticia con calma, se tomó la cabeza y se abrazó con el cordobés. Emma se despidió de la casa con su frase característica, Iconic Beach. Gracias gran hermano. Gracias casa. Bautista apagó la luz de la casa y se terminó gran hermano. Después de que Emma dejó la casa, Bautista quedó solo y, al igual que Marcos Ginoukio o el año pasado, cumplió con el ritual de apagar las luces de la casa. Entre lágrimas, Bauti tomó su valija y se despidió de la casa tras 208 días aislado. Tras escuchar las últimas palabras de la voz de gran hermano, dijo, gracias Big por todos estos meses. Gracias de verdad. Es algo increíble, los voy a extrañar mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, concluyó Bauti. Una vez que dejó la casa, del moro declaró, señoras y señores, el juego ha terminado.